...física en el cuartel de la Policía Nacional, ya que me habían solicitado que pasara a aclarecer lo antes sucedido. Y quiero que quede ya en constancia que los policías no hicieron ningún argumento de pasarse de freco, ni mucho menos. Simple y llanamente hicieron su trabajo, que fue pedirme la identificación, más mi permiso, y lo pusieron a comprobar y se dieron cuenta de que sí, de que será yo efectivamente y me dejaron ir. Lo que sí se escuchaba jocosamente, como ya lo dije en las declaraciones anteriores, fue que quien me dijo, santo Dios, por fin era la noticia, y otros también que eran periodistas que estaban ahí. Pero la Policía en ningún momento se pasó conmigo y me respeto también. Eso es todo, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.